Bienvenidos, jugadores astutos. Preparaos para un viaje lleno de enigmas y emociones. Mi nombre es Darabadan y en este vídeo exploraremos los lanzamientos de videojuegos de puzzle de este mes de mayo. Y queremos saber cuál es tu juego más esperado. En este mes sale Zelda Tears of the Kingdom y aunque para muchos pueda ser imposible, hay algunos juegos igual de emocionantes que podrían hacerle frente. Mayo está cargado de juegos increíbles. Pondremos a prueba tu ingenio y te daremos un adelanto de los desafíos que te esperan. ¿Listo para poner a prueba tu mente? Prepárate para los lanzamientos más emocionantes del mes de mayo y recuerda dejarnos un comentario con tu juego favorito. Comienza la aventura mental. El 1 de mayo Steam recibirá Mirrored Souls, un juego de rompecabezas desarrollado por The Bricks Studio y publicado por Sorting Suite. Este emocionante juego de plataformas y hacer fijos para un solo jugador te desafiará a controlar a dos personajes simultáneamente en un mundo reflejado. Prepárate para desafiar tu visión espacial con rompecabezas tipo espejo en un hermoso escenario dibujados a manos. Mirrored Souls ganó el SP Pro Game Jam y también estará disponible en Nintendo Switch después de un bootcamp de seis meses. Acompaña a Ravi y Daru, dos seres celestiales separados por la luna, mientras superan obstáculos para reunirse. Pero esto no es todo. El mismo día GameChuck lanzará Pose of Coal, un acogedor juego de aventuras de detectives con un ritmo pausado y un enfoque científico. En este juego encarnarás a Charles, un erudito enviado por el Rey León para resolver un brote que afecta la producción de The Burrows. Investiga hablando con los residentes, encuentra pistas en el entorno y conecta los puntos en el diario de Charles. Pow of Coal ofrece de tres a cuatro horas de juego con múltiples finales. GameChuck ha hecho otros títulos emocionantes como Midwinter, Speed Limit y varios cautivadores cómics interactivos. Y el 2 de mayo, Nextend lanzará en Steam Línea Stripe, un relajante juego de rompecabezas en el que deberás identificar líneas progresivas en tableros coloridos. Disfruta de sesiones rápidas y una jugabilidad fácil. Mientras creas patrones exclusivos que podrás usar como fondos de pantalla. Si buscas un desafío extra, prueba Línea Super, una versión más difícil del juego. Nextend es un estudio de juegos independiente fundado en 2021 y ofrece una experiencia única con su enfoque en formas y colores cautivadores. Además, el mismo día llegará Magic to a Nail, un emocionante juego roguelike de magos estratégicos. Enfréntate a enemigos hechos de Gu, Sparkles o Wism y reorganiza tus hechizos en cada turno para superar los desafíos. El juego incluye una amplia selección de sombreros, capas y globos oculares para personalizar a tu mago. Descubre miles de combinaciones de elementos y sinergias impredecibles en más de tres horas de juego. Magic to a Nail es desarrollado por Ethan Goldreyer, creador también de Super Eek, un cautivador juego de pesca y acción en planetas únicos. No te pierdas estas emocionantes aventuras en mayo. Continuando los desafíos, el 4 de mayo llega PressLex to Metaverse, la esperada secuela de FromLex to Rex. En esta entrega, Lex abrirá una brecha en el metaverso para ayudar a sus amigos y demostrar su existencia. Prepárate para enfrentarte a rompecabezas desafiantes, disfrutar de encantadores gráficos de píxeles y descubrir divertidas referencias a la cultura pop. Lo mejor de todo es que puedes jugarlo de forma independiente, sin necesidad de haber jugado al primer juego. Cabe destacar que Jorge Montolio es el desarrollador de FromLex to Rex, una emocionante aventura que mezcla la gastronomía en una ambientación medieval. Y para cerrar con broche de oro, tenemos el destacado lanzamiento de Illum, un juego de aventuras en tercera persona, que podrás disfrutar de forma gratuita en Steam. Desarrollado por Elsa Liu y Tianyu Gu y editado por USC Games, te sumergerás en un mundo místico donde resolverás rompecabezas mientras iluminas un reino dormido. Prepárate para descubrir la belleza y los secretos ocultos en este juego, que te cautivará con su impresionante apartado visual y su narrativa atmosférica. Cabe destacar que Illum fue creado como parte del programa CTIN 532 Interactive Design and Production 1 de la Universidad del Sur de California, lo cual garantiza el compromiso y la pasión de un equipo que ama lo que hace. El 5 de mayo llega Piggy Gambit, un juego de rompecabezas desarrollado y publicado por TofuSoap e IndyNova. Este juego combina ajedrez, rompecabezas de cajas y elementos de control de flujo en una sola creación. Los jugadores seguirán la historia de un cerdito en un viaje místico para encontrar el significado de su vida, resolviendo 50 niveles intrincadamente elaborados. The Chess Kingdom presenta seis tipos de piezas de ajedrez, desafiando a los jugadores a aplicar las reglas del ajedrez para superar las dificultades. Piggy Gambit es el resultado de la pasión y dedicación del desarrollador, quien se inspiró en sus garabatos de la infancia. Y después de unos días de sequía, el 12 de mayo llegará The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Un juego que, como es clásico en la saga, empleará los rompecabezas como elemento principal de progresión. En este juego te embarcarás en un viaje épico a través de las vastas tierras y cielos de Hyrule, mientras buscas a la princesa desaparecida y descubre la causa del caos del reino. Explora los diversos paisajes e islas flotantes mientras dominas nuevas habilidades para crear tus propias armas y vehículos. Prepárate para una aventura de rompecabezas inmersiva, donde la imaginación no conoce límite. Prepárate para resolver, hacer tijos y salvar Hyrule en este nuevo y emocionante juego de Zelda para Nintendo Switch. Pasamos ahora al 16 de mayo, ya que tenemos tres títulos que seguramente serán muy esperados para los amantes de los Lemmings. ¿Recuerdas esas pequeñas criaturas verdes que debían avanzar hasta un portal en una mezcla peculiar de puzzle y estrategia? Comenzamos con Team Hearts, un emocionante juego de rompecabezas desarrollado por Roxanne y editado por Wired Productions. Personalmente me recuerda mucho a la saga Lemmings. Guía a una tropa de soldados de hojaleta a través de un mundo mágico lleno de juguetes y resuelve más de 50 niveles desafiantes. Manipula el tiempo, utiliza arterilugios extravagantes y sumérgete en una historia conmovedora. Team Hearts estará disponible en PC, consolas y realidad virtual. Prepárate para esta fascinante aventura de rompecabezas. Pero eso no es todo. Humanity llegará a PlayStation y Steam. Se trata de un juego de acción y rompecabezas en el que controlas a un Shiba Inu que, como en los Lemmings, guiará a masas de personas a través de 90 niveles en el modo historia. El juego presenta elementos de plataformas, batallas contra jefes y una biblioteca de contenido generado por el usuario para desafíos ilimitados. También puedes crear y compartir tus propios niveles utilizando el intuitivo editor de niveles. Opcionalmente, el juego es compatible con VR para una experiencia aún más inmersiva. Desarrollado por TA LTD y publicado por Enhance, Humanity es una combinación única de juego de acción y resolución de acertijos diseñados por el renombrado diseñador visual Yugo Nakamura y el creador de Rise Infinite y Tetris Effect Connected, Tatsuya Mizuguchi. Pero el 16 de mayo también tendremos la oportunidad de relajarnos gracias a Gider, un juego de acertijos de Janius Digital en el que explorarás islas diminutas, cosecharás cultivos y resolverás acertijos misteriosos. Ofrece dioramas únicos, desafíos climáticos y la capacidad de controlar vehículos pequeños. Janius Digital también es conocido por su juego de plataformas de acción Scoot Caboom and the Tomb of Doom, donde los jugadores navegan a través de una enorme pantalla llena de obstáculos. Y el 18 de mayo llega el día que seguramente marcará el lanzamiento del título más complejo. Si te gustan los puzles difíciles, presta atención a Firmament. Es un juego de aventura y rompecabezas desarrollado y publicado por Zion World Sync, el legendario estudio de Terrasse de Mist y Ribbon. Ambientado en un mundo aparentemente abandonado, los jugadores se embarcan en un viaje para descubrir los misterios de tres reinos únicos y más allá. Con una narrativa profunda y una construcción de mundos fascinante, Firmament ofrece una estética visual impresionante en el estilo steampunk y una historia envolvente. Resuelve acertijos utilizando el dispositivo adjunto y descubre los secretos ocultos dentro de los reinos. Explora, descubre y revela el misterio del Firmamento. El juego es compatible con pantallas VR y 2D, brindando una experiencia versátil e inmersiva para los jugadores. Y, aunque nos estamos acercando al final, todavía quedan juegos que debéis marcar en vuestros calendarios, porque aún quedan bastantes títulos destacados. El 22 de mayo se lanzará Transneuronica, un emocionante juego de rompecabezas desarrollado por Evidently Cube. Enlaza nodos y construye una conexión entre la inteligencia artificial y los humanos, en más de 45 niveles. Tendrás que tomar decisiones importantes y descubrir si los humanos pueden enfrentar la verdad. Enlaza, sumérgete en este mundo cautivador mientras exploras nuevas mecánicas y disfrutas de una envolvente banda sonora. Evidently, Cube también es conocido por otros títulos como Machine at the Heart of the World, Monstruo Battle Tactics y King's Dwan Dungeon Light. Y quizá muchos estén esperando el 23 de mayo, ya que es la fecha de lanzamiento de After Us. Se trata de un videojuego de rompecabezas desarrollado por Piccolo Studio y publicado por Private Division. El juego sigue el viaje de Gaia, el espíritu de la vida, mientras explora un mundo surrealista para salvar las almas de los animales extintos y revivirlos. Presenta un entorno vasto y surrealista, con arte abstracto y nuevos desafíos. Piccolo Studio fue fundado por tres personas que llevan 22 años trabajando en publicidad en Barcelona. Decidieron perseguir su sueño de la infancia de hacer videojuegos y reclutaron a talentosos veteranos para formar un equipo. Su primer juego, Arise A Simple Story, se lanzó en 2019. Y el 25 de mayo llega Do Not Beat The Monkeys 2099, la esperada secuela del título homónimo. Se trata de un simulador de bollar digital desarrollado por Pictorama Studio y publicado por Joystick Ventures. Sumérgete en un futuro distópico y retrofuturista, donde puedes espiar a extraños a través de cámaras de seguridad y descubrir sus secretos. Únete al club de observación de primates, pero recuerda, no alimentes a los monos. Con mecánicas de puzzle y una narrativa envolvente, este juego te ofrece una experiencia única en la que podrás interactuar con los sujetos, investigar en internet y desentrañar los misterios en esta distopía de ensueño. Descubre las nuevas funciones como el Omnipal y la mirilla que amplían la experiencia del juego. Pictorama Studio, conocido por The Fabulous Fear Machine y Dead Synchrony, ha creado otro título fascinante que no querrás perderte. Prepárate para espiar en el futuro con Do Not Fit The Monkeys 2099. Y este mismo día llegará Hot Hit Reset, un emocionante juego de acción y laberintos desarrollado por Nerazurru y Utkars Berma. Acompaña a un velocista desconocido bajo una calavera, mientras lucha por recuperar sus tierras robadas y enfrenta explosiones en el camino. Explora niveles, desbloquea elementos y personajes y disfruta de la adrenalina en este juego lleno de acción. Descubre el talento de Nerazurru y sumérgete en Hot Hit Reset, su nuevo título. Prepárate para la diversión. Y vamos ahora con el 26 de mayo, que es la fecha de lanzamiento de Atomograd, un juego de detectives lingüísticos en el que debes descifrar una computadora soviética para evitar la aniquilación nuclear. Juega como un agente estadounidense que se infiltra en una base aérea soviética en Atomograd y enfrenta los desafíos de desarmar ojivas nucleares. Con obstáculos de idiomas extranjeros, mensajes de código morse y reconocimiento de patrones. Busca documentos, vídeos y registros de chat para salvar el mundo. Desarrollado por Peter Malham y Joseph, conocidos por su juego de rompecabezas After Hours, respaldado por Kickstarter. Sumérgete en el intrigante mundo de Atomograd y descubre sus secretos ocultos para evitar el desastre. Y este mismo día tendremos una de las experiencias más relajantes del mes, The Shape of Things, un relajante juego de rompecabezas desarrollado por Hyper 3 Studio y publicado por Mapple Whispering Ltd. Ofrece un ambiente acogedor en el que resuelves pequeños acertijos dentro de cápsulas de gachapón coleccionables, descubriendo la forma original de los objetos cotidianos en un juego al estilo del cubo de Rubik. El juego presenta un entorno libre de presión, mundos temáticos adorables y la capacidad de personalizar tu acogedora habitación. Con controles intuitivos y sonidos relajantes The Shape of Things, brinda una experiencia suave. Este juego es de los creadores de Teenelands y promete una aventura encantadora e inmersiva de resurrección de acertijos. Y el 30 de mayo tenemos dos títulos basados en la física y puede que llegue uno de los títulos más esperados por mucho. En primer lugar hablaremos de Dreamliner, un emocionante juego de rompecabezas desarrollado y publicado por Midi Vagrant. En este juego de automatización y destrucción basado en la física tendrás la oportunidad de construir máquinas y aplastar sueños. Ambientado en un universo alternativo donde las mentes humanas se entienden en profundidad y utilizarás el paquete de software y hardware Dreamline para extraer y manipular ambiciones. Sumérgete en un mundo de creatividad y desafíos mientras exploras, editas y organizas sus sueños. Prepárate para dar rienda suelta a tu imaginación en esta experiencia única de rompecabezas. Y este mismo día sale la tercera entrega de PoliBrit. PoliBrit 3 es el juego de rompecabezas de construcción de puentes definitivo que lleva la creatividad a nuevas alturas. Con una campaña de mundo abierto, el modo sandbox y una comunidad próspera, es hora de dar rienda suelta a tus habilidades de ingeniería y resolver acertijos alucinantes. El juego cuenta con física personalizada, amplias opciones de personalización y contenido generado por el usuario, así como nuevas y emocionantes fundaciones como zonas de construcción y materiales de cimentación. Prepárate para construir puentes épicos y desafiar los límites de tu imaginación en PoliBrit 3. Y terminamos el 31 de marzo con Nothing Matters, una breve aventura narrativa inspirada en la experiencia de la vida real de un desarrollador de juegos independiente en apuros. Es una historia sobre todo y nada en absoluto, donde descubres lo que realmente te importa. El juego es el último proyecto en solitario del desarrollador y se lanza de manera gratuita para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Explora el terror existencial y el miedo a la muerte mientras te sumerges en una experiencia única. El desarrollador Ka-Hin Yuan también es conocido por Fisarium, un juego sandbox simulador de Mo. Y con estos emocionantes anuncios basados en la física y aventuras narrativas, el mes de mayo llega a su fin, dejándonos con experiencias únicas y desafiantes para disfrutar. No te pierdas estas increíbles creaciones y adéntrate en mundos llenos de creatividad y exploración. Además, no olvides que cada domingo repasaremos los juegos que llegan semana a semana, dándole especial atención a los juegos indie. Y los sábados ofrecemos un repaso de todos los juegos gratuitos disponibles para que puedas disfrutar sin gastar un centavo. Ah, y si quieres estar al tanto de toda la actualidad de la semana, tenemos la lista perfecta para ti. No te pierdas nuestras actualizaciones semanales, donde te traemos las últimas noticias, avances y reseñas para que estés al día con todo lo que está sucediendo en el mundo de los videojuegos.